Feliz está mi corazón Por este privilegio El hacerme parte de ti Me tiene ilusionado Nunca te alejes de mí No puedo vivir sin tu amor Y te lo digo en mi canción De ti estoy enamorado Te llevo en el alma No pienso olvidarme de ti Siempre estarás en mí Te llevo en el alma No pienso olvidarme de ti Este amor crece más por ti Cerca de ti Siempre quiero estar Jamás me cansaré de pensar Y aunque pase unos años Pase el tiempo Siempre serás mi mayor privilegio Y es que Cada día que pasa Cada día que pasa Te amo Te amo Cada día más Feliz está mi corazón Por este privilegio El hacerme parte de ti Me tiene ilusionado Nunca te alejes de mí Nunca te alejes de mí No puedo vivir sin tu amor Y te lo digo en mi canción Y te lo digo en mi canción De ti estoy enamorado Te llevo en el alma No pienso olvidarme de ti Siempre estarás en mi Siempre estarás en mi Te llevo en mi pouvez Te llevo en mi amor No pienso olvidarme de ti Este amor crece más por ti Cerca de ti Siempre quiero estar